Una reunión bastante extensa, pero donde no se pudo llegar a un acuerdo. Los árbitros entienden que ellos tienen votado por el Congreso una posición, que la posición es que cuando paran, paran hasta la próxima fecha que se fija, y por lo tanto entendían que la próxima fecha es el próximo fin de semana. Nosotros les explicamos que no estábamos de acuerdo con la disposición por lo extensa del tiempo, primero que nada. De cualquier manera, también les explicamos que en el fútbol uruguayo, en este caso en la asociación uruguaya de fútbol, cuando se agrede algún árbitro, algún dirigente, están los tribunales que son los que sancionan y toman las medidas, y la organización del fútbol del interior también los tiene, y son quienes van a tomar esas decisiones en cuanto a este hecho, al cual repudiamos y calar nosotros totalmente la agresión, pero entendemos que acá se está apelando a gente que no tiene nada que ver. Es el caso de los sectores que hacen las cosas bien, que trabajan en cuanto a la seguridad, que trabajan en cuanto a todo el entorno del espectáculo, y bueno, por un problema que hubo en una cancha que no tienen nada que ver ellos, se ven afectados económicamente y muy fuertes. La idea es hablar en próximos días con los sectores y vamos a tomar alguna otra medida, acá tenemos que cambiar esta situación, no podemos seguir avanzando de esta manera, es casi inviable poder jugar un campeonato en estas condiciones, donde vamos a estar con la espada de Bocle en la cabeza, porque todos sabemos que en el espectáculo público los dirigentes pueden poner lo mejor de ellos, pero controlar a mil personas en la hinchada de que una persona por ahí tire algo hacia la cancha y pueda agredir a alguien es casi imposible, poderlo tener resuelto. Son cosas que están dentro de los previstos que pueden pasar, y que bueno, que para algo están los tribunales y después está la organización, que es la que va a tomar la medida que corresponda. Es muy probable que el Ejecutivo fije alguna fecha así entre semana, lo vamos a hacer en un común acuerdo con los sectores, pero va a haber que fijar alguna fecha para poder llegar en tiempo y forma con el campeonato del club, si no vamos a tener que correr el campeonato y seguir corriendo fechas hacia adelante.